A pesar de que algunos comerciantes aseguran que a finales del año pasado, el Ayuntamiento del Distrito Nacional realizó algunos trabajos de reordenamiento en el reconocido mercado, manifiestan que el problema con la recogida de basura sigue siendo preocupante. Esto es una curiosidad por donde quiera, esto es un basurero por donde quiera y un reguero y esto no tiene nombre. Figúrate, uno se adapta a la situación porque, ¿qué uno va a hacer? A veces yo voy a buscar una escoba yo mismo y barro el área donde yo estoy y me olvido del Ayuntamiento. Producto de las lluvias de los últimos días, estos prácticamente conviven con el lodo y en medio de la insalubridad. Ellos nada más vienen y barren la basura porque el lodo siempre se queda ahí, no recogen el lodo. Con una palita hay un hombre con una escoba barriendo para tirarle en el camión, nada más es lo único que hacen. La basura lo único. La queja también se extiende a los problemas de inseguridad, pues aseguran que la delincuencia continúa causando estragos. Ah no, eso no hay que hablar de eso, eso está terrible aquí. ¿Y la policía no pasa por aquí? Sí, pues no pasa nada que pasa, porque se ve la cosa que es igualito. Sin embargo, al que me destacan los esfuerzos hechos por el actual alcalde por adecentar el lugar. Incluso este señor que llegó aquí ha hecho un trabajo que teníamos hace tiempo por hacerlo y no lo hemos podido hacer. Sin embargo, este ha podido lograr parte de eso. Si usted ve esa avenida ahí, esa avenida tenía más de 10 o 15 años por quitar ese entaponamiento y gracias al señor lo hemos logrado. Sí, porque la verdad hay que decirle, todo ha dado resultado y gracias a Dios el mercado está muy bonito ahora, está bien asfaltado, pero que hay unos pedazos que por favor que no vengan y no lo arreglen. Los comerciantes del mercado nuevo exigen a David Collado culminar los trabajos de reordenamiento, tanto dentro como fuera, además de dotarlo con una mayor presencia policial. Giri Aventura, CDN.